Saludos mi gente, Ile On Point aquí súper agradecida por la respuesta que hemos tenido con Unrated Magazine en nuestro primer año de mostrarles lo que es arte, entretenimiento y negocio con un particular énfasis en lo que es la industria del género urbano. Así que hoy estoy súper emocionada, bien pompeada, tengo que decirlo porque estoy sentada con uno de los productores top en la industria del género, uno de los fundadores de lo que es este gran género. Así que mi gente, Nesty, la mente maestra. Gracias, saludos a todos allá. Y nada, bienvenidos aquí a mi humilde estudio. Qué bueno, realmente quiero aprender todo de ti, quiero brindarles a las personas un poco de lo que ha sido tu trayectoria, formación, comienzo, lo que estás haciendo hasta ahora, todos tus logros. Así que quiero comenzar por preguntarte realmente de dónde sale la mente maestra. Este gran apellido por el cual todos te conocemos, así que dame un poquito de... Es una historia bastante extensa. Ok. No, pero la voy a cortar bien fácil. Mira, yo tenía un grupo, yo no hacía reggaetón cuando yo empecé. Ok. Yo lo que hacía era rap, era hip hop, entonces había unos vecinos míos y gente de naranjitos, de comeríos, que se unieron a mí y cantaban. Rapeaban. Y pues a mí me gustaba hacer pistas. Para ese tiempo era bien poco lo que había en cuestión de tecnología. Pero me las arreglé y logré hacer música. Siendo maestro de artes visuales, me compraba mi equipito poquito a poco y formé un grupo que se llamaba en las mentes maestras. Ok. Hice un disco, empecé de acuerdo con lo que cobraba. Fui, mastericé el disco, yo mismo hice la carátula y empecé a repartirlo y vino una persona y me dijo, mira, yo te compré el disco, vamos a sacarlo. Cuento largo, corto. Esa persona pues me metió básicamente en la industria de la música. Yo lo hacía por hobby. Ok. Y en ese mismo sitio donde él trabajaba, iba mucho Don Omar. Ok. Y Don Omar entonces en el disco de Eliel, después que ya yo empecé a trabajar con Looney Tune y empecé a trabajar, Eliel, El Don se acordó de eso, porque Don me conoció en esa época y se acordó y me pautó en la canción de Ronca, La Mente Maestra. Y de ahí yo dije, bueno, pues me voy a quedar en La Mente Maestra. Pero eso fue porque me conoció desde antes, de cuando hacía disco. De ese grupo. Y entonces de ese grupo y se acordó. Pues mira, algo particular que estaba viendo cuando estaba haciendo tu research era que fuiste eso mismo, maestro de arte de cuarto y sexto, ¿verdad? De kin, llegué hasta sexto grado. Ok. ¿Y cómo tú haces esa transición de ser maestro a decirle que sí a la producción y en traer de lleno a la industria? Pues mira, en realidad yo antes de, mientras estudiaba, cuando estaba en la superior, yo fui DJ. Después entonces me picó la venita de hacer música porque veía todos estos videos en MTV y veía a la gente rapeando y decía, concha, yo quiero hacer eso. Y entonces fui poquito a poco aprendiendo. En realidad no había YouTube, no había nada de eso. No sé ni cómo lo aprendí. Yo sé que fue básicamente por lógica. Si tengo un mix, como era DJ, si tengo un mixer, paso la señal por un canal y canto en ese canal y en el otro canal tengo la música, puedo grabarme. Y así poquito a poco fui llegando a... Entonces siendo maestro fue que se me dio la oportunidad de hacer el cambio. En realidad no quería... El mismo Yandel, yo creo, cuando logres entrevistarlo, Yandel mismo fue el que me dijo, genuncia, genuncia, que te va a ir bien en la música. Y yo, Yandel, ya yo tengo permanencia. La mentalidad de nosotros, casi siempre, cuando tú estudias, es de ser empleado. Claro. Y pues ya yo estaba, decía, ya estoy seguro, que en realidad no había ninguna seguridad, porque tú sabes que después empezaron a votar a un montón de maestros, etc. No había seguridad. Pero yo pensaba que estaba seguro. Y suerte que di ese brinco y que di ese cambio, aunque no lo hice así de genuncié, lo que hice fue que cogí una licencia sin sueldo y empecé a ver cómo me iba yendo, hasta que cogí otro año y dije, olvídate, esto me va bien, voy a cortar ya. Y me fui entonces directo a la producción. Me acuerdo que antes, me estabas diciendo que antes no había computadora ni nada de esto, o sea, que me imagino que tú con el sampler y con un cassette, así es como tú empezaste a... Empecé cassette y después compré una máquina que grababa cuatro canales en un cassette. Ok. Y así entonces empecé, después conseguí una digital, una Fostex se llamaba, algo así, digital que era de ocho canales. Y así poquito a poco fui, hasta que descubrí la computadora. Ok. Descubrí la computadora y el Fruity Loop. Y ahí entonces empecé con las computadoras. ¿Y tienes algún programa de preferencia? Pues empezó Fruity Loop, de Marina Pro Tools. Yo lo he usado todo. El único que no he usado es el Studio One, pero los demás todos los he usado. Ahora mismo estoy en Ableton, porque la capacidad de trabajar los audio files es más... es más... es como... me gusta más. Ok. Pero en realidad son todos buenos. O sea, me gustó mucho el Fruity, el Ableton. Usé el Logic, también es muy bueno. El Cubase, como que fue medio complicado. O sea, lo pude hacer, pero como que era más lento. Y en realidad, en esto yo busco que sea rápido, que sea fácil. Claro. Porque yo no soy de los que... hay gente que se dedica a buscar cada... cada shortcut, cada... ¿sabes? Para avanzar. Y yo nunca... yo... ¿Cómo puedo grabar? ¿Cómo puedo hacer mis MIDI? ¿Cómo puedo grabar de un piano, meterlo ahí dentro? Ok, ya sé, vamos por encima. Ya. Y después voy aprendiendo en la marcha. Ya, che, ¿y ahora cómo hago esto? Ya, poquito a poco. Y posicionarse en lo que es el género, lo que vemos ahora, versus lo que era antes. Yo me imagino que esto fue un proceso, una transición bastante larga. Porque me acuerdo que antes el género estaba bastante marginado. O sea, que me imagino que inclusive tuviste que desarrollar el cambio dentro de la pista para poder esto hacerlo más comercial o en la radio. ¿Cómo fue ese proceso para ti a nivel, verdad? Bueno, en la producción tú tenías que meter mano para que pudiera sonar en la radio y demás. Sí, sí, sí. La realidad es que yo comencé cuando estaba básicamente el maleanteo en la música. Esto, el faddle, toda esta gente. Y en realidad había un maleanteo en la música. Yo pues me las arreglé para mezclar. Y no les decía a los artistas que estaba mezclando con música que estaba... Por ejemplo, yo escuchaba mucho a Pharrell, a Timbaland, a Dr. Dre. Y todo esto, pues mayormente Pharrell y Timbaland mezclaban con la música pop para lograr que el hip hop se pudiera mercadear más fácil. Pues yo lo hacía con la música reggaetón. Trataba de meter un poquito de aquí, un poquito de allá, hasta que lo hice en el disco mío. Y eso ayudó a que Wisin y Ander le entraran en México, porque era más hot tempo. En ese tiempo estaba entrando la música electrónica, que yo creo que hoy en día está otra vez. Y poquito a poco fui metiendo... Ahora, yo no le podía decir que era pop. Le decía, no, esto es un reggaetón pero más rápido. Pero en realidad lo que hacía era que en realidad hacía un pop. Sí, estaba haciendo fusión de ritmo en un punto. Exacto, fusión de ritmo y entonces lograba que les ganaba. Pero no fue fácil. Por ejemplo, para Sexy Movimiento ellos eran bien reggaetón, bien reggaetón, bien reggaetón. Y la disquera les dijo, no, este es el tema que tenemos que promocionar. Y en realidad es el tema que más ha estado en los billboards por más semanas, en primer lugar. Y fue porque la disquera vio ahí que podía ser un mejor mercadeo de la canción. Ustedes vean la importancia de lo que es esa producción musical, que no es simplemente el exponente, sino todo lo que viene detrás para llevarlo a lo que es el producto final. ¿Verdad? Eso es así. Que sea mercadeable, que lo puedan monetizar, que todo el mundo pueda ganar. Ya hoy en día, pues, ya es más... La juventud está más abierta a más sonido. Porque, pues, el hecho de que haya un streaming y, pues, hay de diferentes países. Tú estás escuchando de todos los países. Antes, pues, llegar a los sitios era más complicado. Hoy en día, pues, ya tú buscas. Yo quiero escuchar música de Brasil. Busco un playlist de Brasil y escucho lo que está pasando en Brasil, de aquí y allá. Y, pues, el oído está más abierto a cosas diferentes. Eso es así. Y yéndonos un poquito nuevamente para atrás en tu etapa de formación. Me encantaría saber cómo es que llegaste a Looney Tunes. Porque ese es uno de los top, también, productores del tiempo. Todo el mundo... Llegó un momento que todo el mundo grababa con Looney. ¿Cómo llega Nesty a Looney? O sea, hacer los éxitos que... Fue un trabajo, fue una... Es que la vida de... El que crea que las cosas sean de la noche a la mañana estaba bien, bien equivocado. Y más en la época en que yo empecé, este... Hubo mucha gente que se nos acercó, como que, ah, te queremos ayudar, te quiero ayudar, te quiero ayudar. Y en realidad, tú sabes, siempre venía por el lado, como que el... No, pero yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y eso fue bien complicado para mí. Llegó un momento dado que ya yo me quería quitarlo. Y yo decía, ya, yo sí, maestro, ya, olvídate de eso. Ya yo no quiero, olvídate de eso. Pero, no sé, había un imán en el hecho de que todo lo que hacía gustaba. O sea, eso fue algo que me mantuvo en la industria. Al principio, nosotros sacamos un cassette y ese cassette nos lo piratearon. Para la época que no debía piratearse, porque nosotros estábamos como que buscando un deal, ya, lo que hacemos. Y ese cassette estaba en todo este pueblo. Nosotros, inclusive, fuimos a la frente de la superior a quitar el cassette. No, ¿qué va? Bien, ignorantes al fin. Boycoteando todo eso. Boycoteando. Pero el cassette estaba sonando. Después yo me puse a pensar, guau, estaba sonando en todos los carros. Ajá. ¿Entiendes? Entonces, de ahí, eso llegó a oídos de aquel, a oídos del otro, a oídos del otro. Y así siguió llegando gente. Pero llegó un momento dado en que dije, guau, todo el mundo nos quiere, ¿cuál de vos? Pues, no sé, yo creo que ya no debemos. Pero, nos dio con ir donde Sony. Y en Sony estaba Tempo y Buda, Buda Family. Ajá. Como yo lo que hacía la rap, pues, no estaban ellos allí, pero la persona nos dijo, deja el demo aquí, que nosotros se lo damos. Yo dije, bueno, pero están seguros que se lo van a dar. Sí, sí, sí. Pues, está bien. Dejamos el demo sin ninguna. Lo dejamos allí. Y nos llamaron. Dieron, mira, nos encanta. Este, ven, queremos reunirnos. Tú eres el productor. Queremos que seas también trabajes para Tempo, etc. Y yo dije, guau, pues, entonces, algo bueno estamos haciendo, ¿verdad? Llegamos, nos reunimos y ahí meten preso a Buda. A Buda. Después meten preso a Buda. O sea, que todo como que, guau, pero no. Pero no habías firmado todavía. No habías firmado, no, no, no. Si yo había firmado, hubiese estado. Estábamos en reuniones. Y después, entonces, este, creo que fue Nardo y, 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 y Baleares llevaron el demo a Don DeLunitune. Y también se interesó por mí en producción. Y yo fui. Yo como no tenía nada que perder. Ya yo era maestro. Y dije, sí, pues, dale. Lo que tú digas. Vamos para allá. Y, pues, no fue fácil. Porque yo lo que hacía era rap. Yo no hacía reggaetón. O sea, tuve que aprender la manera en que ellos hacían reggaetón para entonces adentrarme. Y, y, pues, tuve como tres o cuatro meses que en realidad era maestro. Iba a las tres de la mañana, salía de allá. Volvía a las ocho de la mañana, tenía que dar clase. Después volvía. Y así, buscaba capela. Me daban una capela. Mira, hazte esta, hazte esta otra, hazte esta otra. Y así sucesivamente hasta que le cogí el truco y empezamos a hacer música grande. Mientras eso que, como quien dice, te llevaron a hacer reggaetón que no era algo que tú trabajabas desde un principio. No, exacto. No era fanático de reggaetón. Porque como yo era DJ, yo escuchaba todo ese dancehall. Y decía, ya lo, pero esta gente está en el underground. Lo que hacía era que cogían la melodía y la cambiaban a español. Aunque ponían sus letras, pero la melodía era, yo, ah, chico, pero esta gente está copiando. Se está duplicando. O sea, y después entendí, o sea, que era la manera en que ellos podían. O sea, no había de otra. Poquito a poco fueron siendo más originales, pero en realidad al principio eso es lo que había. Ok. ¿Cuál fue tu primer éxito dentro de tus producciones? Yo creo que fue este, el bumper. El bumper de, de Voltio. Oh, ok, de Voltio. Que esa tiene una historia chévere. Pues yo me traje la capela, hice una pista, la llevé y el uno y me dijo, chico, esa pista no... Yo, pues dale, yo te hago otra hoy. Pam, fue, fui, regresé. Yo tenía muchos pianos antes para ese tiempo, pero por seguir el estilo de ellos, pues no usé mucho. Pues yo dije, no, ahora voy a usar todo lo que tengo aquí. Pam, 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 y la hice y la llevé al otro día y esa fue la que se quedó. Ok, ok, ok. No, y de ahí salieron muchos otros hits. Exacto. O sea, Wisin y Yandé. Después me siguieron buscando. Ajá. Hasta, esto, Residente creo que también. Residente, hice el Churin Curin Kun Fly, hice The Story Fader, Vamos para la calle. No vaya. Y un par de ellas de Yomo y esto, le hice, este, voy subiendo, ya me acuerdo cómo era. Ajá, 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 sí, claro. Todo eso. Ese día fuimos a hacer ese tema y Héctor nos encerró en el estudio. Yo no me di cuenta, no me di cuenta que estábamos encerrados hasta, porque uno se envuelve haciendo música. Y estuve jato ahí, 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 hasta que me dio con ir al baño. Cuando iba a ir al baño no abría la puerta. Anda. No abría la puerta. Y como a los 10 minutos llega Héctor, y yo, diablo, Héctor nos encejaste. Y yo, chico, pero para qué no se fueron, para qué no se fueron. Y yo, qué, no nos íbamos a ir. Pero guau, trabajar con, él es uno de, ¿verdad? Dentro de lo que es la historia del género, uno de mis favoritos. De verdad, él lo admiro demasiado. So, por eso estaba bien entusiasmado por conocer todo este trasfondo, porque, o sea, cada vez es más el auge que se le dan a los productores. O sea, ahora mismo hay mucho, mucho, mucho productor en crecimiento, ¿verdad? Que ahorita quiero que me digas un consejo para ellos. Pero me encanta cómo, ¿verdad?, explicas este proceso evolutivo, porque realmente es que no es fácil. O sea, tú viste que prácticamente tener dos trabajos, esto, para tú poder establecerte hasta tú tomar la decisión de, ok, mira, voy a dejar mi sueldo seguro para dedicarme a lo que es la industria musical. Sí, sí, no fue sencillo. Y además de que aprender, pues, no era tan fácil como hoy en día. Porque hoy en día tú te metes a YouTube y aprendes todo. Hoy en día también hay páginas donde te dan librerías, etcétera. Yo tenía que, yo no sé si tengo por ahí un montón de CD, yo tenía que coger, había un kit mal parqueado, como digo yo, y ahí lo sacaba de ahí y lo ponía en mi librería. Y así estuve años para lograr hacer una librería mía. Qué brutal. Bien, Andrés. Pero me encanta, ¿verdad?, porque has podido vivirte de todo desde lo que es hacer música, acapella, hasta todos los programas que hay hoy en día. O sea, mira tu estudio, o sea, el crecimiento, me imagino que tú miras para atrás. ¿Qué tú le dirías a Ernesti de hace, qué sé yo, 15 años? Pues, hermano, que no se quitara, que siguiera ahí, porque yo lo pensé varias veces. Lo pensé, pensé en quitarme porque pues no es fácil. Más en la cuestión del negocio, porque en cuestión, lo creativo pues yo no iba a dejar nunca. A mí me gusta. Pero en cuestión del negocio, el negocio es un negocio bien difícil. Yo creo que otro que se acerca mucho el modelaje para las mujeres es difícil, porque hay mucha gente que son unos, o sea, que lo que quieren es hacer daño. Lo que quieren es hacer daño y en la música, pues, tienes que pegarte a la gente que de verdad quiere ayudarte. Que los hay, no es que no los haya. Los hay, pero te vas a encontrar con algunos que, pues, tú sabes, no es fácil. Eso es así. Yo creo que eso, tanto en el modelaje, en la producción, en el área de los medios también, yo creo que hay que leer y aprender que gracias a Dios ahora mismo tenemos las herramientas de ir a YouTube, hay diferentes plataformas a nivel de internet que uno puede ir y aprender, porque es una industria también bien costosa. Eso es así. O sea, inclusive tener esto, un bachillerato, un master degree en música, en producción musical, o sea, Full Sail, todas estas universidades son bien costosas. O sea, qué bueno que como quieras, YouTube es una de las plataformas top, ¿verdad?, para buscar este tipo de herramientas de aprendizaje. Y no garantiza nada que, o sea, estudiar te ayuda en cuestión de que tienes más conocimiento y puedes manejar bien las situaciones, pero en realidad el feel, estar ahí es lo que te va a dar. Y, pues, hay gente que, pues, tiene la capacidad de aprender solo y lo logran hacer. Sí, y el feel es donde uno realmente ve si el gas pela, porque es como tú dices, en el área de los negocios, que ahí también quiero respaldar un poquito, ¿verdad?, que me abundes más. ¿Cuál ha sido tu, esto, si, no, una situación que tú hayas dicho como que contra, espérate, yo tengo que aprender más de esto para que no me vuelva a pasar? No, todavía sigo aprendiendo, eso no es fácil. Este, en el área de las negociaciones, en cuestión de cuando tú entregas una obra, ¿verdad?, musical, eso es algo que, por más que uno quiera aprender, le toca a los abogados. O sea, tú puedes aprender bastante, pero la realidad es que el abogado es el que te va a defender. Y, pues, mucha gente, pues, entrega las canciones y después se da cuenta de que, pues, se diste muchos derechos o esto y lo otro. Pero todavía a mí me pasa, o sea, eso es algo que siempre te va a seguir pasando. Tienes que estar bien contigo mismo de que, pues, si usaste un abogado, bien, si no lo usaste, pues, tienes a las consecuencias. O sea, y eso es algo que, pues, me ha tomado tiempo aprenderlo, que no todo el que se te acerca es tu amigo, ¿me entiendes?, y no todo el mundo que te quiera ayudar, no el que te quiera ayudar, no todo el mundo que te quiera ayudar, o sea, lo hace con la buena intención. Exacto. Y, pues, eso me ha tocado vivirlo muchas veces. Y, pues, lamentablemente, así es este negocio y hay que aprender. Ok. Es que hay que seguir tirando para adelante y aprender. Y realmente, yo digo que no hay mejor aprendizaje que el uno tropezarse. Eso es así. Porque ahí tú sabes que no te vas a tropezar de nuevo con la misma piedra, o sea, hay que aprender a buscar, ¿verdad? Sí, no, y nosotros somos personas, o sea, en cuestión de cuando somos productores, somos personas creativas, este, y no nos metemos tanto en lo que es el negocio, porque el negocio como que te daña la mente. Si, por ejemplo, una persona en el área, o sea, tú hablas con una persona y estás negociando algo que tú hiciste, pues, es bien difícil tú desligarte de eso y que una persona te diga, chico, pero es que tú, o sea, eso lo haces aquel por 10 pesos, ¿me entiendes? Entonces, eso te duele más porque tú fuiste el que lo hiciste, ¿entiendes? Ya si es una persona que piensa más en el negocio, esas cosas no le molestan y pueden hablar con otro de esa manera y no hay problema. Pero a nosotros como creativos, pues, nos duele, ¿entiendes? Y eso ha pasado mucho, ha pasado mucho. Que uno hace música con pasión, que hay un emotional attachment ahí que es indudable que uno no pueda como que agarrar cuando inclusive estés hablando cosas serias como un negocio. Eso es así, eso es así. Ok, y ahora mismo estamos hablando de que Ernesti sigue activo y el último tema que realmente estoy con él pegado todavía es el de esto, ay Dios mío, Omar Korskorn, Jander, Juego, 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 Juego y me encantó. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar con uno de los exponentes top de la nueva? Pues mira, si supieras que no lo conocía, uno que está allá atrás que es Admes fue el que me lo presentó, inclusive el fotógrafo del de aquí mismo de Barranquita. Entonces él fue el que contactó para Camila, que Omar quiere subir al estudio y decía, pero ¿qué Omar? ¿Cuál es ese? Entonces le pregunto a él y le digo, mira, ¿quién es Omar Kors? Y me dice, mira, el chamaquito está haciendo buen trabajo, está haciendo esto, esto y lo otro. Pues dale, dile que suba. Subió y me escribió dos temas ahí, lo senté ahí, tal, escribe ahí, tiene un montón de pistas, escribe. Y de verdad me sorprendió, tiene mucho talento. Y pues el tema se quedó ahí, o sea, el tema se quedó. Yo dije, yo no sé qué va a hacer este muchacho con el tema. Y digo, bueno, yo tengo que sacar mis temas. Y ya me estaban presionando de allá, Yandel y toda esta gente me dice, mira, tienes que sacar temas. Y yo digo, mira, tengo este tema de este muchacho. Y me dice, ah, ese es el de Trio 5. Y como a los tres días me envió él grabado. Me dijo, mira, tiré con él. Dale, vamos a sacar el tema, me gusta. Y bueno, de ahí para adelante todo bien positivo, todo se fue como bien orgánico. O sea, no hubo un nob de ninguno de los dos, de ninguno de sus equipos de trabajo. De verdad, de verdad, todo corrió bien chévere. Qué bueno. ¿Qué piensas de esta nueva generación de artistas urbanos? Claro, que tienen mucho talento, pero que tienen la desventaja de que hay demasiada gente haciendo música. Que en realidad tienen que tratar de ser diferentes. En cuestión, tú sabes, el concepto que tú lleves como persona y musicalmente tiene que ser bien diferente. Porque si vas a chocar con otro artista, pues va a haber muchos artistas que se van a parecer a ti. ¿Me entiendes? Y pues lamentablemente el que es bien diferente, que es más creativo, el que resone más con la juventud, pues es el más éxito va a tener. Y pues hay demasiado. O sea, lo malo de esto es que ahora hay demasiados artistas. Inclusive hay muchos que no conozco. Que al principio tú sabes que los conocías a todos. O sea, pues estaba, qué sé yo, Chen Chimaldi. Eran todos, los conocías a todos. Pero hoy en día, pues hay demasiado. Demasiado. Y hay veces que tienen éxito y tú ni te das cuenta. Tú dices, espérate, este tipo está pegado. ¿Por dónde? Y entonces, o sea, te das cuenta de que ya lleva tiempo. Los descubres mucho después. Y pues eso me ha pasado a mí. O sea, yo me encerré. Llevo un tiempo en que me encerré. Y no quería hacer nada. Y pues no entendía. Porque cuando empezó el streaming, no entendía cómo es que estaba pasando el negocio. Yo escuchaba una canción que estaba brutal. Y de momento escuchaba una que era una basura. Porque yo decía, esto es una basura, pero está en primer lugar. Y yo decía, pero no entiendo. Y entonces no entendía, no entendía. Hasta que después dije, ok, esto cambió. Esto cambió, ahora es así, 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 así. La realidad, cómo se recalecciona. Tuve que aprender toda esa vuelta. Todavía me falta mucho para aprender. Pero pues ya entendí. Entendí, oye, espérate. Esto corre hacia ahora. Ya no es como antes. Y pues me costó. Me costó trabajo aprenderlo. Sí, que la vida de los temas también ahora es mucho más corta de lo que era antes. Antes tú lanzabas un CD. Y ese CD te duraba seis meses, un año. Y tú ya oscías más. Y ahora ya sacas un CD en un mes. Y a los dos meses ya están cocinando el próximo. Y que antes el CD era una experiencia. O sea, tú ir a comprar el CD, a abrir el CD, el librito que tenía mucho arte. A veces tenían las letras escritas. Tú te sentabas con el disco a escucharlo canción por canción, a leer las letras. Ya eso pues no pasa. Ahora tú escuchas. Si a los 30 segundos no te gustó, la cambiaste. Y pues tú sabes, así están las cosas hoy en día. No sé, yo me acuerdo. Yo escondía los CDs cuando yo empecé a escuchar. Mami no me deja escuchar el sobreviviente. Cuidado, yo no podía escuchar eso. Era prohibido, era prohibido. Era prohibido, sí. Sí, era prohibido. Y pues de eso a como está hoy en día, que ahora todo el mundo... Fíjate, aquí ha venido mucho artista nuevo. Y me empiezan a enseñar cuando la reacción de la gente, cuando ellos cantan en vivo en discoteca, etc. Y yo digo, si tú supieras lo que yo pasé. Porque tú ves a las nenas gritando. Y yo digo, ¿sabes qué? Cuando yo... Porque yo llegué a cantar en discoteca, cuando yo hacía rap. Cuando yo empecé, y que estábamos empezando, lo que había en esa discoteca era maleante. O sea, no eran las nenas, no, eso eran maleante. Y entonces, tú cantabas y ellos estaban así. Ahora ustedes están bendecidos. Ahora las nenas les cantan las canciones y las escucharon en SoundCloud. O sea, que tampoco tuviste que meterle tanto... ¿Me entiendes? Que pues todo ha cambiado. Todo ha cambiado y pues para bien. Porque ahora mismo, bueno, cuando fallé, salió una noticia de que la música latina es la que más está generando ingresos. Que hay que ver si en realidad es que está pegando más o es que hay mucha más música latina. Porque hoy en día pues la música es más contenido que calidad, lamentablemente. Es verdad. Entiendo que eso tiene también mucho que ver con la... Cuán accesible también están todas estas herramientas, no tan solo para uno poder aprender, sino también para uno grabarse uno mismo en la casa. Antes quizás eso no era tan accesible como antes. Todo está bien acelerado. Antes había un filtro. Por ejemplo, el filtro de nosotros cuando estábamos trabajando con Looney Tune era Looney Tune. Ese era el filtro. O sea, tú llevabas una canción. Si no estaba probada por todo ese corillo, no salía. Entonces, ¿qué pasa? Todo el género estaba allí. O sea, que era... O estaba buena la canción o no estaba. Y si no estaba, pues no va. No va a salir. Y pues ahora no hay un filtro. Ahora tú grabas, lo posteaste y ya. O sea, que hay música que quizás está bien mala en las plataformas porque no hay un filtro. ¿Entiendes? Y hay música buena también, pero hay música mala también. Eso es verdad. Lamentablemente. Sí, ahora yo creo que esto presenta un verdadero challenge. Cosas que antes no se tomaban... Que sí se toman en cuenta, ¿verdad? Tampoco me malinterpreten. Pero que quizás antes no había tanto énfasis en esto de la imagen, de hacer un plan de mercadeo formal para uno, ¿verdad? Irse por una buena vertiente. Antes salía un poquito más orgánico. Por eso mismo. Porque en la competencia estaba, pero no era algo tan... Como ahora se abacora. Sí. Como que es mucho. Había que hacer su trabajo. Porque había que hacer su videoclip, que era Flaco Figueroa. Había que hacer... Había que hacer medio, etc. Pero era lo tradicional. Hoy en día, pues esto ha cambiado. Ahora están las redes sociales. El artista está mucho más visible. Está más cerca al fanático. Eso tienes que dar más que música. Y eso es lo complicado. Porque hay artistas... Yo conozco artistas que no les gusta estar así. O sea, les gusta sacar su música y ya. Y lamentablemente hoy en día, pues eso ya no es así. Ya tienes que presentarles algo más. Pues la gente ya con música nada más no... Sí, literal. O sea, influenciar un poquito. No ser influencer es influenciar un poquito a la fanaticada para atraer a la música, ¿verdad? Para que tengan un poquito más allá de conocer del artista. O de la otra es pagarle a una... Como los de Buena Vibra es... Que son mercadeos. Ajá. Pero hay que dar mucho dinero. Sí. Tú sabes. Porque hay maneras de hacerlo, pero pues te va a costar más. Por eso las discadas dicen... No, tienes que trabajar en las redes sociales. Porque pues es más fácil para ellos. Sí, es verdad. De verdad, de verdad. Pero me gusta, o sea, conocer todo esto de ti porque realmente también hay muchas personas que consumen nuestro canal buscando inspiración, conocer las otras vertientes de los artistas y productores que son élitas en la industria. So, ¿qué tú les recomendarías a estos artistas que están en proceso de formarse y como quien dice, dar el paro? Bueno, pues mira, tienen que... Ok, te voy a explicar algo que lo iba a decir en mi canal de YouTube, pero lo tengo que decir después. Y es que a cada rato yo recibo demos. Porque pues ya yo soy mayor, ¿verdad? Y entonces tengo amigos míos que tienen hijos. Y mira, mi nene canta, o este canta. Entonces a veces pasan tres, cuatro meses en su computadora haciendo canciones y las envían. Mira, ¿qué tú crees del nene? ¿Qué tú crees del nene? En realidad tienes que compararte con los demás, ¿sabes? Tienes que decir, ok, yo tengo que hacer lo mío, pero tengo que ver si mi sonido está acorde con lo que está sucediendo por ahí. O sea, si estoy mezclándolo bien, si no, tengo que aprender. O tengo que dárselo a alguien que lo mezcle. En letras, ¿qué está diciendo la gente? Yo voy a decir lo mismo que están diciendo los demás. Si voy a hacer otra cosa, pues ok, tengo que ser también creativo en esas áreas. Tienes que ver en cuestión, ya es que tienes que presentarte en redes sociales, pues tienes que presentar un concepto completo de lo que es tu música, cómo te viste, cómo hablas. El branding. El branding, exacto. Todo eso tiene que estar al acorde. Y pues hay gente que se tira y ya, ¿entiendes? Y entonces en la marcha van aprendiendo. Pero yo creo que mientras más preparado estés, pues mucho mejor. Ahora, si no te tiras, es tan malo como tirarte. O sea, la cosa es que puedes ir aprendiendo en la marcha, pero el hecho de que cuando estés listo para salir, ¿me entiendes? Hay gente que espera estar listo y quizás nunca lo estés. Quizás tengas que seguir dándote cantazos. Yo siempre digo que es como tanteo y es jor. Como que yo saco un contenido, no me funcionó, pues vamos para el otro. Y pues lamentablemente así tiene que funcionar. O sea, no puedes esperar hasta el heavy, heavy. Tienes que tener ya algo que esté funcionando. Digo, coño, esto está bien. Estoy haciendo buena música. Ya me veo bien. Ok, pues vamos a jancar. Pero vas a cometer errores, definitivamente. Y es mejor cometerlos al principio que cometerlos ya cuando estés. Cuando estés ya, cometiste los errores, se te cayó todo. Pero comételos ahora, todos los errores que vayas a cometer. Yo tengo un nene firmado que se llama G. Rose. Y le digo eso mismo. Comete todos los errores que vayas a cometer. Dale, 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 dale. Tú saca contenido, saca contenido, saca contenido. Y te vas a dar cuenta dónde es que la gente reacciona y dónde no reacciona. O dónde reacciona, pues sigue por ahí. ¿Entiendes? O sea, que es mejor cometer los errores temprano, no tarde. Yo pienso igual que es mejor lanzarse y que quizás no te salga a simplemente quedarte con la duda de qué hubiese pasado. A mí me pasa que yo estoy haciendo pistas, 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 pistas. Y yo sí trato de ser lo más perfeccionista posible. Pero a veces tengo 25.000 pistas ahí y, oye, no las estoy sacando, no estoy enviando a nadie. Y yo digo, espérate, tengo que empezar a mover. Aunque yo siempre pienso que una pista a veces es la práctica para la otra. Pero a veces me doy cuenta de que envié algo y gustó. Y digo, diache, yo en verdad pensaba que no estaba buena. O sea, que pues hay que tirarse, de verdad. Hay que ajecarse. También escuchar a otra gente que te opine de lo que tú tienes para que quizás tú abras la mente sobre, fíjate, no hubiera visto eso de esa forma y eso sea quizás el palo. Exacto. Y ahora con este auge de producción, estamos en el escenario de que antes muchas personas lo que querían era dar el palo para que alguien lo filmara. Y cada vez más la escena independiente está creciendo más y más y más. En el área de la producción, ¿cuáles serían los consejos que estos productores que están emergiendo tú les darías para que pudiesen posicionarse ya sea porque quieran el endgame firmar o mantenerse independiente y que lo escuchen? Pues mira, entiendo yo que para el productor lo más importante es la carta de presentación que es la música. O sea, aquí no vale el hecho de que tú seas un, como yo digo yo, el chijichija. Porque hay productores que yo he visto que es todo, diache, que clase de palo te estoy dando. Entiendes, que es todo como un hype man y no es música per se. A veces te puede funcionar porque puede funcionar el hecho de que el artista lo emocione y diga, dale, voy a grabarla. Pero musicalmente tienes que estar, yo creo que es bien importante que tu música esté dura porque si no vas a competir con un montón de productores. Yo tengo competencia, o sea, yo podré llevar años haciendo música, pero siempre pienso que más adelante hay un chamaquito que está metiéndole y que puede estar bien duro. Y yo tengo que pensar en eso, que mi música que salga tiene que estar más dura. Oye, hay música que a veces tú escuchas y la pista tú dices, diálogo, esa pista la hago yo en cinco minutos. Pero no es eso. Es que el hecho de que le hayan escrito algo, que bregó, que la gente se identificara con eso. Porque a veces yo puedo hacer la pista más grande del mundo, la más dura del mundo, pero si el artista lo que graba es una porquería, pues la canción no va a ser. O sea, esto es algo que es en conjunto. Sí. El productor y el artista. Y el cantante o el compositor, porque ahora hay mucho compositor muy bueno también. Eso es bien importante. Tiene que estar ese engranaje. Tú como productor vas a hacer miles de pistas. Pero ¿qué pasa? Que hay competencia. Tienes páginas de internet. Tienes nenes haciendo pistas en YouTube. Y a veces los compositores sacan de esas mismas y escriben. ¿Qué les recomiendo? Que se unan a un compositor. Que eso es bien importante. No hagan... Está bien. Si haces pistas nada más, perfecto. Pues trata de ser lo más duro del mundo. Cosa de que cuando tú presentes una pista, digan, ya, yo tengo que tirarla ahí. O únete a un compositor y crea en conjunto las canciones. Y esas canciones, ve preparándolas y ve... Hay muchas páginas que tú puedes presentarles. Tírale a los artistas por Instagram. Hoy en día la carta es... O sea, en vez de un email, tú envías y tú le tiras por Instagram. Por Instagram, literalmente. O si quieres, pues, presentar tu música en las redes sociales. Y maybe un artista te ve. Que eso ha pasado muchas veces. El hecho de que el artista te ve y dice, Concha, esta pista está buena. De pedírsela. O sea, hay que presentar. Hay que... Hay que... De alguna manera, o tu pista que guste, o tu canción. Porque a veces el compositor y el artista se unen y hacen algo chévere. Que eso me falta mucho. Aquí, aquí yo no tengo compositor. Yo a veces traigo gente. Pero eso es bien limitante. El hecho de no tener un compositor al lado. Porque hoy en día el artista está pendiente del negocio. Aquí Wisin Yandel escribían su música siempre. Pero llegó el momento dado, que el mismo Yandel me lo dijo, me dijo, oye, ya yo no quiero estar cinco o seis horas haciendo una canción en el estudio. A veces más. Ya yo estoy para mi negocio. Yo prefiero recibir intro y coro que guste. Me gustó, déjame grabarlo. Porque tengo que tener en mente mi negocio. ¿Entiendes? Eso sigue corriendo. Eso él lo puede utilizar el hincapié para él desarrollar si acaso el cuerpo del tema. Eso es así. Y seguir corriendo, como bien dice el business. Eso es así. Ya ellos no están para eso. Cuando estaban aquí, sí, ellos escribían, pero ya no están en esa. ¿Entiendes? Ya no. Alguien que me traiga canciones, me gustó, grabé, nos fuimos. porque ahora la música está muy rápida. Sí. ¿Entiendes? Y pues, lamentablemente, si tú tienes un buen tema, el artista se va a interesar por él. Así que los productores y compositores también que trabajen bien duro por hacer buenos temas. Y, bueno, ahora está hasta el artista. ahorita está escuchando inteligencia artificial. Sí, también. Que él estaba poniendo la inteligencia artificial en algunos temas. Y, bueno, eso es una ventaja. Con el mismo Wisin, abrí los otros días, me dijo, le voy a presentar algo a tal artista, le voy a poner inteligencia artificial para que se vea. O sea, ya hay muchas cosas que tú puedes hacer para ganarle al artista. Sí, que ya te puedes poner en los zapatos, literalmente, dándole la voz. Mira, va a sonar así. Eso es una ventaja también y uno tiene que, mientras más adelante está la tecnología, también más tiene que correr el negocio. Eso es, como quien dice, como tú dices, una combinación de todo a la misma vez. Es una combinación, pero a lo que iba que es lo final es que como productor solamente, o sea, puede ser que no llegue tan fácil porque hay demasiado contenido en el internet y hay mucha gente haciendo lo mismo que tú haces. Cuando yo empecé no había casi nadie, pero ahora hay demasiado. O sea, tienes que encontrar algo que dé la diferencia y podría ser que tengas un compositor que escriba algo que valga la pena o podría ser que las pistas estuviesen tan diferentes que el artista diga, diache, yo quiero tirar ahí. Con tus años de trayectoria tú pudieras identificar algo que al solitario de hoy le haga falta al género urbano. ¡Guau! Esa pregunta está buena. Que le haga falta al género urbano. Yo creo que le hace falta, ok, algo que tenía el género urbano en la época cuando empecé era que, por ejemplo, no había nadie como un Tego Calderón, no había nadie como un Don Omar, no había nadie como un Wisin y Ander, no había nadie como, pero después empezó a salir gente que los imitaba. Eso está pasando mucho hoy en día, pero entiendo yo que hace falta en una figura que se actuando pues Bad Bunny que está, pues tú sabes, está ahí cargando todo el género, está cargando todo el género, pero hacen falta más. Ok. Hace falta, yo entiendo yo que hace falta más personalidades que sean así bien orgánicos, ¿me entiendes? Que no necesiten de tanto, o sea, que se oigan diferente a todo el mundo y eso es algo que pues tenía Tego, que tenía Don Omar, que tenía Wisin y Ander, etcétera, etcétera. Que son cosas que tú sin saber mucho de ellos, no, esa persona te lo has escuchado, ese es un de esos Tego, o sea, indiscutible. Y de que los hay, los hay, de que los, o sea, no es que no los hayan, pero maybe no están al nivel ese porque la música como está diferente, ya no es lo mismo, pues maybe eso se pierde, ¿me entiendes? Se ha perdido, porque puede ser que lo haya, pero el hecho de que haya tanta música y que pues se nos hace más difícil, o sea, es más fácil de descubrir, pero hay mucha competencia y se va muy rápido. Ya Wisin y Ander, Tego Calderón, pues tenía esa bendición de que la música duraba mucho. Sí, y tienen trayectoria y hacen lo mismo, ya están filmando sus propios artistas, son cosas que van evolucionando, pero me parece y concuerdo realmente con lo que estás diciendo, ¿hay algún artista que todavía no hayas tenido la oportunidad de colaborar con él o ella y quisieras traerlo acá al estudio? Ozuna, no he trabajado con Ozuna, no he trabajado con Ozuna, en realidad no he trabajado con mucho, con Barboni no fue el que vino aquí, fue el que lo enviamos pistas y le gustó lo de bichillar, o sea que ya no he tenido ese tú a tú con algunos artistas. Sí, que te gustó estarlo ahí con el proceso creativo completo tenerlo aquí. Eso así, sí, porque no es lo mismo, tú puedes enviar y puedes funcionar, pero no es lo mismo tenerlo de frente, escucharlo, saber qué le gusta, qué no le gusta, es bien diferente. Ok, mira, una de las temáticas que nosotros en la revista siempre compartimos y le estamos dando mucho énfasis es la parte de mentalidad, tenemos una columna que se llama Unboxing de la Mente dirigida por Rex Herr Rivas y nosotros, como estamos trayendo mucho el área de lo que es el negocio, el negocio va acompañado con esta mentalidad que uno debería tener en el momento de uno tomar decisiones o detallar lo que es el rumbo hacia donde te quieres dirigir, ¿verdad? Así que, ¿cuál ha sido ese mindset que te ha ayudado a ti a posicionarte y lograr lo que has logrado hasta el sol de hoy? Yo creo que ser consistente, esa mentalidad de que no voy a parar nunca es bien importante como productor porque llega un momento, oye, y te lo puede decir cualquiera, el artista, el productor, el que sea, llega un momento en el que sientes que ya no más y eso le va a pasar a todo el mundo. Tú te sientes down, como que no, te cansas, te cansas, como que ya estoy en lo mismo otra vez porque el trabajo de nosotros es bien. O sea, hay algunos que se mueven y van de estudio en estudio, etcétera, pero yo estoy aquí y eso a veces cansa, ¿entiendes? Tú dices, diálogo, estoy aquí todos los días metiéndole y como que te pone down. Tienes que romper eso y tienes que estar en la mentalidad de vamos para encima, de vamos para encima, ok, pues hoy no me salió, mañana sí, pues vamos a hacer otra cosa. Yo escucho mucho a Rick Rubin, que es un productor súper, súper famoso y tiene esa mentalidad, tiene esa mentalidad de que lo creativo es algo que no es buscarlo, es como cuando tú llegas, como que se alinearon, como decía Wisin, se alinean los planetas, como que tú sigues trabajando, trabajando y de momento pan, cayó, ¿entiendes? Como que se alineó la creatividad con la musa o lo que la gente le quiera decir y pues eso solamente lo logra siguiendo el ritmo de trabajo, no puedes parar y pensar que eso te va a llegar de una, o sea eso es, sigue y sigue y sigue de momento pan, oye yo tengo pistas ahí que se van a perder, pero hay veces que de momento llegué a la que era, claro espérate llegué a la que era, pero si yo no hago 100 anteriores a esa quizás no me salió esa y esa es la mentalidad que tiene que tener el productor productores pues esa es la mentalidad, canción, canción, pista, 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 pista y de momento ya esta es la que es, ¿entiendes? y esa fue la que salió o esa fue la que a la gente le gustó y no lo vas a lograr si no practicas mucho. Eso es así, así que vamos para cerrar una, esta es la pregunta que nosotros siempre es característica de nosotros, ¿qué para Nesty es estar on point? Bueno, on point es estar hay un dicho de eso que es como eso como un point como wow podría decir como galopando todo el tiempo en la, en lo que estás haciendo ya sea música ya sea arte ya sea lo que sea tienes que estar todo el tiempo los cubanos son lo que decían en la bola es algo de que tienes que estar todo el tiempo ahí presente para que como dije de los de Rick Rubin que llegue ese momento en el que se alinean los planetas y entonces deje el palo si no, eso es estar on point eso es estar on point tienen que cachar el artículo de Nesty en la cuarta edición de Unrated Magazine no sé si quieras decir unas palabras finales no mano que los que están en este negocio que es de la música que pues hoy en día es mucho más sencillo porque tienen más información pero pues la competencia es mayor así que pues no se quiten pero es bien importante que pues que traten de llegar al nivel en que están pues los mejores en la industria o sea ya sea porque lo bueno de la música es que hay muchas vertientes que tú puedes que tú puedes atacar yo no he atacado muchas hay gente que hace música para películas para anuncios anuncios pagan mucho más de lo que yo cobro haciendo una pista o sea hay muchas vertientes en la música lo que hay es que estar bien orientado buscar mucha información y acercarte a la gente que de verdad te quiere ayudar y bueno y para encima aquí cuando yo empecé muy poca gente creía en que uno fuera música y productor musical o sea muy poca gente creía en ese en esa pues es como tú tienes que ser doctor o ingeniero nadie pensaba que uno como productor musical iba a llegar a donde estamos hoy en día y ahora hoy en día yo le doy de comer a mis hijos tengo mi casa tú sabes que pues bueno ha sido una bendición y hoy en día pues se puede ¿entiendes? se pudo en ese momento que era más difícil imagínense ahora así que a darle duro a darle duro y sin quitarse mi gente así que gracias a Nexus Studio por siempre producirnos estas entrevistas gracias a Nesty gracias a Acme también y a todas las personas que siempre nos están apoyando en nuestro canal no olviden suscribirse a YouTube Unrated Magazine así lo van a encontrar aquí van a dejar de los credenciales y mi gente Nesty la mente maestra está on point así lo van a encontrar